Susy siempre estaba ahí ¿Quién trabajaba a Overtime para juntar gran dinero? ¿Susy? ¿Ya? Pero ahora que está en Estados Unidos La Susy es la mala del cuento Ahora sí hay hijos, nietos, de todo hay Y todavía doy mi brazo, torce yo Así Así es Ese es el más grande dolor Pero por hombres no sé, llora Aquí no hay ningún chiste No Yo me alejé Sí José Moto que no hay ningún chiste Nadie está chisteando Exactamente No sabes ni para quién trabajas Mira Soportando el trabajo que estaba haciendo Cargando, pullándome con las agujas, peligroso Golpeándome con las puertas Trabajando, ojalá está ahí No soy triste Estoy frustrada ¿Cómo se llama eso? Porque Yo conozco quiénes son ellos Yo sé quiénes son ellos Y van a preferir tirarla a la calle Antes que avisarme a mí Y yo siento Un día voy a encontrar a mi mamá en la calle Ellos prefirieron Mal aconsejarla Llevarla Y Y ellas no son buenos Ellos no son buenos hijos Ellos son malos hijos Y Y algún día yo siento que voy a encontrar a mi mamá En la calle En la calle voy a encontrar a mi mamá No corazón Mi mamá no se da cuenta Mira Yo le dije Le voy a cumplir su sueño de estar en Estados Unidos Aunque yo me quede comiéndome las uñas Así dije Y mira Se lo cumplí Porque si yo hubiera sido otra hija A mí me hubiera valido Allá está ella Que se quede Tiene más hijos Que miren por ella Usted está viejita Usted ha tenido un sueño De venir a Estados Unidos Usted se regresó Por mi hermano Para Guatemala Yo le voy a cumplir su sueño De venir Aunque sea viejita Pero su sueño De venir aquí a Estados Unidos Y se lo cumplí Y se lo cumplí Aunque ahora Esté viviendo en una casa chiquita En un apartamento chiquito Aunque ahora Esté pasando penas Pero no importa Yo cumplí Lo que ella quería Y para ella Para ella Son buenos Son buenos los hijos Son buenos los hijos No todo el tiempo Estamos de vaca flaca Los padres No todos los padres son buenos Hay hijos que son interesados Yo no tengo Ningún interés ¿Cuál era el interés? ¿Por qué estuviera en Estados Unidos? Si tuviera un mejor lugar Para que viniera a estar Con sus nietos Para que viniera a estar Con su hija Porque ella decía Yo quiero estar ahí Con ustedes Con mis nietos Y contigo Yo le decía Está bien, ma Hay que juntar dinero Bueno, yo voy a juntar dinero En que sea así Los pinches mismos calzones Pero esos me voy a poner Ahora Me golpeé la mano De tanto andar trabajando Me torcí la mano La espalda La tengo muy mal Pero yo Siguía trabajando Trabajo Trabajo encima No me importaba Decía Mi mamá Es lo más importante Ya que a esos No le quieren ayudar Yo sí Yo sí voy a ayudar No, mi mamá Está bien Creo yo Porque yo no he visto nada No sé nada de ella Cuando yo me pongo A recordar mucho Es que me agarra La nostalgia Como Sobre pensar Todo lo que yo pasé Todo lo que yo sufrí Por eso Por eso no me gusta Recordar Sí, yo sé Lizeth No, no pasó nada No, a mí no me sacaron Nadie de la casa Y se la llevó para Estados Unidos Yo vivía en un mejor lugar Un lugar más grande Por ahorrar Por sacrificio Se vino al lugar Un más pequeño A tener Un lugar chiquito Para que Tener dinero Para Ayudar A su madre ¿Qué está diciendo Esa Nicole? Mi nombre no es Herminia Mi nombre es Zenita Rodas Yo creo que usted puede verlo Ahí arriba Así está Zenita Rodas Hola ¿Aló? 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 Hola Hola Ahí está Chaparrita Vean Susy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy Entrando Saquemos la que se vaya ¿A quién? Ah Es que hay una que está ahí Tratando mal Creo yo Ay Dios ¿Te acuerdas que de eso hablábamos en la mañana? Sí Pobre gente Vive feliz Ignóralas No No tengo moderadores Ignóralas Susy Ignóralas Sí Oh my gosh Dice Hay mucha gente que dice que yo Me hago pasar por humilde Que no soy así Que Te digo que yo le reto que me conozca Eres humilde Y no es necesario que te crean Que te creas tú misma Y no importa lo demás Pues sí Pero ya ves Hoy tuve la dicha de conocerte Y sí la verdad me caíste muy bien Y Y espero Muchas Muchas Este ¿Cómo te digo? Que pase Muy a menudo esto Lo que vivimos hoy Muchas gracias Chaparrita Por Por el gran detalle Muchas gracias Por Por el regalo que me diste ¿Verdad? Eso me va a servir Un buen tiempo De nada Sabes Este No es Este Alagarme Pero soy una mujer muy bendecida Y Y me gusta siempre compartir Tal vez no es mucho ¿Verdad? Pero Siempre me gusta compartir Lo que Dios me Me da Gracias Amén Así es Muchas gracias Estaba Está bien bonita Ya la saqué Está bien grande Fíjate Hola Mucha Hola ¿Cómo están? Así es Lissette Solo La cuchara sabe El mal de la olla No No ha pasado nada Con mi mamá Este Está viva No sé Dónde está Es que te digo Chaparrita Que me vino el sentimiento Yo la quiera conocer Herminio Susi Ok Ahorita Vamos a ver Dónde te lo encontramos Este ¿Cómo se llama esta? Jackie A ver Dónde te encontramos A Herminio Que lo vayan a buscar Ellos Vamos a buscarlo Vamos a poner un detective Para que te busque Herminio Pues sí Ya que te interesa Tanto Herminio Está buscando Aquí Aquí no se trata Nada sobre Light De Herminio Aquí Es Milá Yo creo que Mira mi nombre Ahí arriba Zenita Rodas ¿Verdad? Susi Apenas vengo Llegando a mi casa Es que está bien lejos ¿Verdad? No Es que venía Venía Y este Me dijeron Que fuera a ver Una Una casa Y la fui a ver De una vez Por eso apenas Vengo llegando Soy de Honduras Y está muy hermosa Muchas gracias ¿Para qué quieren Quieren A Herminio? Yo no sé Para qué quieren A Herminio Ellos Pero que yo sepa Aquí Laín está hablando Sobre Ese personaje Aquí se está hablando Sobre otras Otras situaciones Sobre Otras cuestiones Y agradeciéndole A Chaparrita Por el gran detalle Aquí andan Aquí andan Urgidas por Herminio Ya Si usted quiere saber Vaya seguidos A su A su cuenta De TikTok Esta es la mía Si usted me quiere seguir Muchísimas gracias Se lo agradezco mucho Pero no me siga Porque Ese No Dígame porque usted quiere ¿Me entiende? Porque usted A pasar conmigo A platicar conmigo Pero no Por Herminio Por favor ¿Ok? Yo sé que me conoció Por esa cuestión Muchísimas gracias Se lo agradezco Que esté aquí Conmigo Pero no Por favor No me cuestionen No me haga preguntas Sobre ese personaje Porque yo no tengo Absolutamente Nada Nada Con esa persona ¿Ok? Muchísimas gracias Por venir aquí A comentar ¿Ok? Gracias por pasar comentando Si quiere Quédese Si no vayas Que le vaya bien Sí Pase Pero no Pase Pase adelante Y trasero atrás Ya no hablen Del innombrable Exactamente Estamos hablando Sobre ese Sobre ese Personaje ¿Me entiende? Estamos hablando Sobre otra situación Ni les conteste Susy Dice Muchas gracias Hola Marianita Oh Aquí está Marianita Mira Chaparrita Ella me conoció También Fuimos a comer Fíjate Con Marianita También es una persona Muy humilde También ella Oh sí Yo me Propia cuenta ¿Me entiende? Sí Que la pasamos bien Dice Fíjate que Marianita Que también Chaparrita Me acaba de invitar Y me dio un detalle Muy hermoso Fíjate que Me regaló Una licuadora Te pintaste el cabello Hágale huevo Dice Disculpe No le puedo hacer huevo Porque No sé a qué Te refieres De eso Hágale huevo No sé No sé No sé A qué se refiere Hágale huevo Que hagas unos huevos Con chorizo No me gustan los huevos Me agarra leche Ay Es cierto No te gusta No me gustan los huevos Me hacen mal Me agarra Me agarra Todo Y no puedo Comer Pelo malo El chorizo Sí Diles Oye Me hicieron reír Mucha Algo No te gusta El chorizo Sí No te gusta No te gusta No te gusta